Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar salir, salir corriendo, si tienes miedo. Cada una de las puertas tiene una historia, tiene un código QR que cuenta la historia que hay detrás de esa puerta y yo creo que merece la pena que pasemos por aquí, que pongamos a este día en su sitio, que seamos conscientes de todo lo que hay detrás, esto es una actividad lúdica, pero detrás hay muchas historias muy duras, mujeres que siguen siendo asesinadas y niños que siguen y niñas que siguen sufriendo la violencia y por lo tanto esta actividad y todas estas entidades que suman y trabajan por terminar con esta violencia, pues yo creo que hay que darle voz, hay que darle visibilidad y que estamos aquí y seguiremos estando, que al final todas podemos ser todas ellas. Es una actividad de verdad novedosa y que ha conseguido que muchos colectivos esta tarde se encuentren reivindicando y luchando que dejen de matarnos, que asesinarnos por el hecho de ser mujer no lo vamos a permitir, que que nuestros hijos e hijas se queden huérfanos no lo vamos a permitir y que haya niños y niñas que son asesinados no lo vamos a permitir y hay que decirlo y pelearlo con esa contundencia, porque no hemos acabado ni conseguimos acabar con la violencia contra las mujeres, porque son 41 las mujeres que en todo este año hasta fecha de hoy han sido asesinadas, porque son 23 niños huérfanos y huérfanas, porque las cifras no son para mirar para otro lado y no se puede mirar para otro lado. Detrás de esas puertas hay muchas historias y lo que hemos hecho hoy es traerlas delante de esa puerta. El miedo, viví bajo la tormenta fría de un eterno invierno, sus palabras son venenos y cada insulto es una herida que yace en mi corazón. Este hay que tomárselo en serio, luego me encanta ver a gente joven, el principal objetivo es la educación, nuestros jóvenes están concienciados, hoy estamos viendo como gente del Instituto Atenea, como gente de distintos colectivos están participando. Luego también quería poner de manifiesto la lucha contra la trata y contra la prostitución, porque también son unas formas muy claras de violencia contra las mujeres, la lucha contra la pornografía, donde las mujeres se nos presentan como elementos de sumisión, donde está bien todo lo que se haga con nosotras y también nuestros jóvenes tienen que conocer que las relaciones de pareja no son las que aparecen en las películas porno, sino que estamos en otro tipo de relaciones. Yo siempre digo que el día 25 de noviembre no se celebra, que el día 25 de noviembre se lucha y se reivindica y no nos van a callar y no nos van a esconder detrás de ninguna puerta, porque estamos muchos y muchas para abrirlas. No sé ya tu silención, tienes que moverte a vivir, que acaba de este oscuro sufrimiento, que se lleva el tiempo tu dolor y tu sufrir.